A finales de mayo de 1885, algunas semanas después de la boda entre su hermana y Foster, a la que no asistió, Federico Nietzsche escribe a su madre desde Venecia. No entiendo la organización de su futuro y yo, por lo que a mi persona se refiere, soy incluso demasiado aristocrático para ponerme con 20 familias campesinas en el mismo pie de igualdad jurídico y social, tal como se establece en el programa. En estas circunstancias se impone siempre el que tiene la voluntad más fuerte y es más inteligente. Una alimentación vegetariana, como la pretende el doctor Foster, lo único que consigue es hacer a tales naturalezas más irritables y explosivas. A mí, ni a rastras me llevarían ahí, donde si estoy bien informado, no existe siquiera una buena biblioteca. Aún en el caso de que tuviera que abandonar Europa, nunca escogería un país cálido. Cuán lejano tiene que sonaros todo esto, también como si viniera de una gran lejanía. Y es que, en efecto, también yo soy un emigrante y, quién sabe, también yo tengo mi gran Chaco. Y es que, en efecto, también yo soy un emigrante y, quién sabe, también yo soy un emigrante. Así es. Gracias por ver el video